Un mediodía que estuve pensando Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía Y como nada tenía la aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de milianito Tiene los versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío Era que estaba en el río pensando en Matildelina Era que estaba en el río pensando en Matildelina Hermosa eres tú Como una doncella Como las bellezas que hay en el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son como una frágil gacela Tus manos, tus labios, tus mejillas tiernas como tu faz Ven amor, capullito de rosa Dame un beso en la vaca Para calmar mi pasión Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna, la espejo, la estrella del mar Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna, la espejo, la estrella del mar ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Oh! ¡ 없anela! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Un pedazo de ¡Uh, uh, 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 duro! ¡Uh, uh, duro! ¡Cuid日 por ten'meurs! Yeah, ey, por clients II Los dos corazones de mi amada y yo nunca se olvidan Existen dos corazones que son dos rosas de pureza y de fragancia natural El amor tiene sentido a toda hora si el sentimiento nace espiritual Canto sobre la verdad, hablo de dos corazones que se aman de realidad Y gozan de sus amores, amor del alma, perdurable De una infancia inolvidable, amor del alma, perdurable De una infancia inolvidable, con sus ojos fascinantes Y su boca primorosa quisieron enamorarse convertidos en dos rosas Con el cariño que me tiene y yo le tengo nada puede interrumpir nuestros amores Las dos rosas son el propio sentimiento impecable de tan nobles corazones Y por eso a Dios le pido, que me ayude en el trabajo Que sea igual siempre conmigo, no se aleje de mi lado Amor del alma, perdurable De una infancia inolvidable, amor del alma Las dos rosas son mi compadre Renedaza y la niña Carmencita Tienes que tener el corazón de acero Porque no te das cuenta el desprecio que me hace Como sabes que te quiero, te burlas de mis pesados Si tu corazón es fierro, yo forjaré a conquistarte Pero en ti está aquel proverbio, que de un bien pagas con males Corazón de acero, porque eres así Tienes sangre de indio guerrero, pero te quiero a ti Corazón de acero, porque eres así Tienes sangre de indio guerrero, pero te quiero a ti Bien, pero bien Eres hasta solo, muñequita consentida Pronto te marchaste, dejándome una honderita Eras mi alegría, desde que fuiste niñita Mucho te quería, porque tu eras muy bonita Hoy te canto triste, para recordar la historia De nuestro romance, que guardo ya en mi memoria Dios quiso que pronto, te marcharas de mi lado Dejándome penas y el corazón destrozado Rosalvita consentida, me dejaste solitario ¿Para qué quiero la vida? Y me la paso llorando, pues ya me saco movida Con el terrible Guayabo ¡Gracias! 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 La negra dice que ya no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Tengo una negra rebelde ahí que le dan distinta furia Pero la que yo prefiero es cuando besa con locura Ay, la negra dice que ya no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita ¡Gracias! 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 La negra dice que ya no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Pero yo sí quiero a mi negrita Se olvida que existe el mundo La negra dice que ya no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita ¡Gracias! 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 En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volvieran a ser Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor ¡Gracias! 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 Voy a escribir en mi diario Que voy bailando por el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!